¿Qué tal chicos? Hoy tenemos una review muy especial porque como podéis ver sobre la mesa se encuentra al completo el Champagne Pack de Adidas. Lo que vamos a encontrar en este pack son el modelo Copa X Ace y un añadido especial que son las Predator Mania, una versión remake adaptada a las tecnologías que tenemos hoy en día. No es la primera vez que vemos un remake de las Predator Mania, ya presentaron una en los colores negro, blanco y rojo que eran con los que se presentaban todas las botas de Adidas hace tres años. Os dejaremos un link en la descripción para que podáis ver ese vídeo. Pero si analizamos esta bota, he de decir que a mí me hace muchísima ilusión que Adidas haya sacado este modelo porque si al igual que yo crecisteis viendo el Mundial de 2002 de Corea y Japón, sabéis que estas botas fueron un boom en su momento. No solo eso, yo aquí tengo el modelo original para que podamos hacer una pequeña comparativa y lo que vamos a hacer es analizarlas y ver cuáles son las diferencias. ¿Qué hizo que estas botas fuesen tan especiales? Bueno, uno de los elementos más importantes era sin duda la lengüeta. Una lengüeta que podíais poner de esta manera o si erais unos seguidores de David Beckham, como era mi caso, podíais imitar al inglés llevando la lengüeta hasta el final, cubriendo por completo la lazada y dándole de este modo un look un poco más agresivo. Las diferencias que nos encontramos con estos dos modelos, como os he dicho es una versión adaptada, son bastante importantes. No vamos a tener una carcasa de piel como ocurría en la versión de 2002, sino que tenemos una carcasa de Hybrid Touch, que es un material sintético de Adidas que intenta imitar las sensaciones que conseguimos con la piel, pero sin tener que perjudicar algunos puntos como tener que añadir costuras que se puedan romper o una piel que vaya a absorber agua, entonces Adidas prefirió utilizar este modelo que además también consigue reducir bastante peso. Como he dicho, no nos vamos a encontrar costuras en esta versión, pero Adidas sí ha querido introducir estas líneas sobre la carcasa que lo que hacen es imitar un poco el look que conseguíamos con estas botas. También si pasamos a la zona de interior podéis ver que aquí tenemos un acolchado con la forma de Adidas, lo mismo ocurría en la zona de interior de este modelo y sí que he hecho en falta alguna imitación de las costuras en la zona de los elementos Predator. El elemento Predator, para los que no lo conocéis, es un elemento de golpeo, son estas bandas de goma que tienen además una textura 3D que lo que hacen es dar un poco más de grip a la hora de pegar al balón. Con esto lo que buscaba Adidas era que consiguiésemos darle mayor efecto, mayor potencia al disparo. Otro elemento muy destacado en la Predatormania era la talonera externa. Como podéis ver, una talonera muy agresiva que conseguía fijar nuestro pie para que no se moviese en la zona de interior y la verdad es que cumplía su objetivo a la perfección. En esta ocasión volvemos a tener una talonera externa con la tecnología Spring Frame, pero es una talonera mucho menos agresiva, es más liviana y continúa un poco manteniendo las tecnologías que nos ha incorporado Adidas en los últimos años. Y terminamos hablando de las suelas. Como podéis ver, unas suelas completamente diferentes. En el caso del modelo original teníamos una suela modular en dos piezas con tacos laminados que para mí eran seña de identidad de la línea Predator, pero con la versión actual lo que nos encontramos es la suela con tecnología Spring Frame, una suela mucho más liviana, una placa mucho más liviana, con tacos cónicos y que nos va a facilitar los movimientos de rotación y que en este caso lo que hacían era potenciar un poco más los movimientos más agresivos como los recortes o los sprints a alta velocidad. Pasamos a hablar de las Adidas Pure Control, la bota sin cordones de la marca alemana. Podéis ver que no vamos a encontrarnos con ninguna característica técnica nueva, es una bota que hemos analizado a fondo en muchos de nuestros vídeos, os dejaremos enlaces en la descripción, pero vamos a repasar un poco por encima qué es lo que nos encontramos. En la carcasa nos vamos a encontrar dos materiales. Primero, en esta porción delantera tenemos el Prime Mid de Adidas, un hilo elástico muy muy cómodo que además nos da un efecto compresivo muy agradable, y luego pasamos al Tetspeed que va desde este corte hasta arriba, que lo que hace es envolver nuestro pie, nos da una sensación compresiva un poco más agresiva que la que nos encontramos en la porción delantera, pero que sigue siendo cómoda. Como ya sabéis, en esta bota no tenemos cordones, de este modo se consigue liberar la zona de golpeo, pero para que no perdamos estabilidad, Adidas introduce esta estructura que lo que hace es darnos mayor estabilidad y fijación en movimientos más agresivos. Por último, podéis ver que tenemos la misma suela que nos encontramos con el modelo Predator, pero en esta ocasión también se introduce material de boost tanto en la placa como en la plantilla interior. Continuamos hablando del modelo Pure Chaos, aquí de nuevo tenemos las mismas características técnicas y solo cambian los colores, que siguen siendo los mismos que los encontrábamos con los modelos Champagne. Tenemos una carcasa de material de Tetspeed con dos piezas, ya que los cordones se encuentran en la zona interior, pero completamente cubiertos. De este modo seguimos teniendo estabilidad, gracias a esa fijación personalizada de los cordones, pero se libera por completo la zona de golpeo. También podéis ver que Adidas introduce el collarín de Tetspeed, es decir, que a mí me resulta muy agradable, muy cómodo, no es demasiado compresivo, no es demasiado agresivo en cuanto a altura, y yo he de decir que a mí esta bota me encanta porque el material de la carcasa, aun siendo sintético, es realmente suave y enseguida podréis ver que os va a abrazar el pie por completo, pero en ningún momento va a ser incómodo. Terminamos hablando de la suela, como podéis ver, la misma suela con tacos semicónicos en toda la placa. De este modo conseguimos muy facilidad para los movimientos de rotación sin perder mayor tracción en las arrancadas más potentes. También se introduce esa talónera externa, la misma que nos encontramos en otros modelos, para fijar bien el pie y que no se deslice en la zona íntegra. Y terminamos hablando del modelo Copa, un modelo que a mí la verdad me resulta muy similar a lo que nos encontrábamos con el modelo Predator original. Si se introdujese en elementos Predator de goma ya me parecería perfecto, ya que en esta ocasión sí tenemos una carcasa de piel natural, al igual que ocurría en el modelo de 2002, además de una lengüeta roja con los cordones negros, muy muy similar a lo que nos encontrábamos con el modelo original. Una tecnología que ha introducido Adidas con esta bota se encuentra en la lengüeta, que como podéis ver se extiende hasta el interior, por lo que vamos a tener ese mismo material desde la placa hasta los cordones envolviendo nuestro pie por completo. Por último podéis ver que en la carcasa, desde esta porción media hasta atrás, vamos a encontrarnos un material sintético, lo que hace es aligerar un poco el peso de la bota, hace también que absorba un poquito menos de agua. Y por último terminamos con la suela, que es la misma que nos encontramos con el modelo Predator, tacos cónicos y tecnología Sprint Air. Chicos, eso es todo lo que tenéis que saber acerca de la colección Champagne Pack. Desafortunadamente todas las Predator Manía se han vendido ya para cuando veáis este vídeo, se vendieron en cuestión de minutos, fue una edición muy muy limitada, por lo que os animo a todos a que nos sigáis en las redes sociales si queréis estar al tanto de estos lanzamientos. También debéis saber que estos tres modelos sí se encuentran disponibles en la web, os dejaremos un enlace en la descripción a la ficha de producto para que podáis hacer la compra. Recordad que hacemos envíos a casi cualquier sitio del mundo, eso ha sido todo por este vídeo, si os ha gustado dadle a me gusta, suscribiros al canal y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!